Muy buenas a todos, aquí Kenichi, estamos en un nuevo capítulo de Kingdom Hearts Beard by Sleep. Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, después del Reino Encantado, se nos deluqueó el coso, y... pum, verjero radiante. Ay, no, puta la wey. Vamos a visitar este mundo. Este es uno de los más largos por la chucha. Ya, me carga. Me carga en el sentido de yo jugar a este juego esta vez. Esta vez. Verjero radiante. Alcanzaré a terminar este juego antes del 24. O sea, vamos a terminarlo y pasar al 2.8. Sería interesante. La cual del otro. Este es el chico que no es de alrededor de aquí. ¿Lo has visto? Hmm, creo que sé apenas a quién estás hablando. Él se acercó hacia el castellano en una velocidad correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, jeje. 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 Me acuerdo que me dieron cura y no me acuerdo. Sí. ¿Dónde vas a esta? No, no es nada nuevo. Furia confusión. ¿Honfu? ¿Toxic? No, así no es. Así no más, pues. Ahí hay un cofrecito. Ok. Este error. Ah, de verdad es que el... ¿Cómo me dejo ir por acá? El mapa te lo dan cerca de la casa Merlin. Acá, eh. Ok. El mapa no, te lo han arriesgo, duro. Ese va ya cuando deco jugar con tres espejos. ¡Muere! ¡Muere! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los tres! ¡Los dos! ¡Los tres! ¡Pero! ¿Cuánto pegas a la basura? ¿Cuánto pegas a la basura? ¡Aquí esаты a fuego! ¡Boom! Continuar ¿Tengo que ir por acá? No sé, bueno Tal vez me equivoqué camino Me decía derecho al castillo El castillo está por acá No me voy a jantar Entonces si ese es el camino Vamos a buscar los cofres primero Poción Debo llegar al castillo Por el otro lado ¡Ah! Con el cheto me haré ¡Qué paja! Tengo un plan simple Pero esto no está en la web Voy a ver esto en la web ¡V应 además! ¡Esto me gusta! y no perfecto Y ya no, he derecha se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Descongélate! ¡Perfecto! ¡Vale, fluyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Otro menos! ¡Está bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Horri! ¡Tienes que llegar a esa chica a un lugar donde es seguro! ¡¿Quién eres!? ¿Por qué tienes una chica? Te lo diré más tarde. Ahora tenemos que parar estas cosas. ¿Tienes todo bien? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuelo de Tata! ¡Cos de marido! ¡Te cuestionaré! ¡Fuelo de Tata! ¡Te cuestionaré! ¡Fuelo de Tata! ¡Vamos! Hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡Vamos! 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 ¡Esperación de Tata! ¡Sí! ¡Sí! Perfecto, ya. Eso. Ah, no he chocado. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Muerto! ¡ESOU! ¡Acimo! Liberosa que peco un poco Salta nivel 10 Hele caído el over Ahí está Miki perfecto ahhh no llego ¡Eso es! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! Donde me cuenta de que esos lagos no lo tienen. ¡Excelente! Aunque no lo había perdido. Bueno, del juego que se acostumbra a perder. Estoy acostumbrado a morir, 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 morir y ganar. Gracias, mi nombre es Aqwa. Traigo dentro del Mastro Eraqus. Y yo soy Miki, yo era un aprendizaje de Yen, y volví a él para un poco de entrenamiento. Sentía luz con él. ¿Crees que es por eso que la atacaron? Sí, creo que podrías ser absolutamente correcto. Si me preguntaste, debe ser alguien bastante extraordinario. Sí, estoy muy segura de que es alguien que deberíamos proteger. ¡Vamos a unirnos los ejércitos! ¡Oh no! ¡No ahora! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Nos vemos pronto! Aquí. ¿Están para mí? Te he elegido algunas flores. Gracias por salvarme. Oh, son hermosas. Estás tan hermosa. Mi nombre es Kairi. Bienvenidos a ti. Bienvenidos a ti también. Soy Aqua. Kairi, sobre esa luz... ¡Kairi! ¡Oh, la vieja! Espera, Kairi. Un minuto. Solo le puse una hermosa magia en ti. Un día, cuando estés en problemas, la luz dentro de ti te va a llevar a la luz de otro. Alguien que te mantenga segura. ¡Gracias! ¡Ah, qué bonito! ¡Todo es culpa de agua! ¡Ah, ahí estás! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Ah, ¿puedes contarme esa historia? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá, querida?! ¡Polay! ¡Ah! 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 Bueno, entonces, hace tiempo, la gente vivía en paz, batía en la calma de la luz, todo el mundo amaba la luz. Luego, la gente empezó a luchar sobre esto, ellos querían mantenerlo para ellos mismos, y la oscuridad se nació en sus corazones. La oscuridad se abrió, abriendo la luz en los corazones de la gente. Se cubrió todo y el mundo desapareció. Pero pequeños fragmentos de luz sobrevivieron, en los corazones de los niños. Con estos fragmentos de luz, los niños construyeron el mundo perdido. Es el mundo en la que vivimos ahora. Pero la verdadera luz dorme, profundo dentro de la oscuridad. Por eso los mundos todavía están escatados, divididos de los otros. Pero algún día, una puerta a la oscuridad innera oscuridad se abrirá, y la verdadera luz se volverá. Así que, escuchen, niño. Incluso en la oscuridad innera oscuridad, siempre tendrá una luz para ayudarte a ti. Acérdate en la luz, y la oscuridad nunca te destruirá. Tu corazón brillará con su poder, y detrás la oscuridad. La historia que cuenta la vieja está en el juego de teléfono. En el Kingdom Hearts Unchained X. Esa es la historia de los niñitos que están ahí, que dice la vieja. Y la otra parte es que va a llegar un hueón a... Para que se ilumine de verdad. ¿Quién será ese hueón? Ahora puede ser Next Day con Mickey. Abrazo del destino. ¿Quién será ese hueón? Claramente ya lo sabemos. No queda nada, nada, nada. Ya, lo que vamos a hacer es ir derecho al... Así que vamos a ir derechito a la pelea. No grave, porque voy a poner otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ustedes verán solamente una. Ustedes verán una sola vez la pelea. Voy a poner en la que gano. Ahí yo voy a decir si me demore mucho, si me demore poco, esas cosas. Ahora podéis por atrás. Con los bichos fuero. ¿Al tiro? No, la pelea? Ah, si. ¡Terra! ¡Van! ¡Terra! ¡Aqua! ¡Ah no! ¡Eh! Tenía que super jugar por ven ¡Ay ay ay! De nuevo hay que ir por tercera vez Como ya les dije Van a ver la primera O sea no la primera Sino que la que gane Van a ver una sola Una sola pelea contra el jefe ¿Será esta? ¿O será otra? Información Derrota al inciente Céntrate en brazos y piernas Para poder darle luego en la cabeza Conむ, ¡ay ay! ¡Ay, qué maldito! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Espido! ¡Que maldito! ¡Me va a la vuelta! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Señor! ¡Cuidado! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Verwell! ¡Ataque! ¡Uno menos! ¡Perfecto! ¡Ataque! ¡Ataque burbujas! El otro. ¡Ataque burbujas! Cuidado con los Blay-Lay. ¡Ataque burbujas! ¡Perfecto! ¡Puta niña! ¡Ataque burbujas! ¡Ataque burbujas! ¡Ataque burbujas! ¡Ataque burbujas! ¡Pégale! ¡Perfecto! ¡Qué ha... ¡Uy! ¡El rayo! ¿Para dónde? ¡Para acá! ¡Perfecto! ¡Me curo! ¡Vuelta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Este Espíritu! ¡Vuelta! ¡Para acá! ¡Este Espíritu! ¡Ahora! ¡Brucio! ¡Tara! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Muro! ¡PRO! ¡Muro! ¡PRA! ¡Está bien, Aqua! ¡Felidme! ¡Ese chico en la masca es historia! ¡Nos va a volver a Malterra! ¿Viste el chico en la masca? ¡Ah! ¡Sí! ¡Venitas! ¡Ven! 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 Tenga una riesgo más par de ella frente a nosotros. No quiero que se atravesse. ¿Y esa esta riesgo más par de nero, Tera? No suena como lo que el Maestro te dijo hacer Puede ser una ruta diferente, pero estoy luchando la oscuridad No estoy muy seguro He estado en los mismos mundos como tú y he visto lo que has hecho No deberías ponerse tan cerca a la oscuridad Escucha a ti, Aqua Terra nunca haría... ¿Tú crees que has estado espionando en mí? ¿Es eso lo que ha dicho que haga? ¿La orden de Maestro? Él era solo... Aqua Lo entiendo Terra Puedes ponlo Estoy en mi casa ahora, ¿vale? Terra, por favor, escucha El Maestro no tiene razón de confiar en ti, realmente Él estaba solo preocupado ¡Puedes ponlo! Tú estás mal, Aqua Entonces, ahora sabes la verdad Pero el Maestro te ama Terra Y también sabes eso ¿Tienes también ordenado para llevarme a casa? Aqua Pero, ahora que eres un maestro Keyblade, te dejaste ir a tu cabeza. Voy a encontrar Terra. Terra. Then. Recibe espacio de Ciudad Disney ¿Dónde conchetona ganó yo? Yo debo venir de arriba, así que por acá Uh, por aquí Yo pensé que ya iba a terminar este episodio de mierda Uh, cofre Uh, cofre Antes si no me equivoco también había mal Perfecto Uno, dos Electro más, que rico Receta, bloqueo Bloqueo, perfecta Abrir, ultra pota Ultra pota Sáquese Gracias Nah, no vamos a pelear con ninguna mierda Abajo no va, ya Y los cofres de arriba No estoy ni ahí con la boca No estoy ni ahí porque este juego dejó pasar listo a PS4 Vamos a hacerle un repaso, no? Vamos a hacerle un repaso a la historia Ya, PS4 me lo va a terminar con ganas, con más ganas, con más ánimo ¿De qué carajo hablas? El libro que necesitas para despertar los poderes dentro de ti es justo dentro Eh, lea a tu corazón, mi querida ¿Soy la tercera? ¿Terra y Ventus estaban aquí? Así es, querida Así es, querida Han pasado por ahí Vamos a entrar porque acá debería haber un cofre O no, si no me llamo Yes, ¿viste? Daaah Informe Xenord 3 Xenohord Ahí está el libro Ahí está el libro Ahí está Winnie the Pooh Yo voy a jugar en el tablero del bosque de los 100 acres Y eso era todo Recorcho y si tenemos un día movilito Uy, con tantas visitas por aquí, por acá Blub, 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 blub Blub, blub, blub Blub, 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 blub Comandos Equipar comandos Ah, electro también Para electro más Ahora podría combinar La vuestileta con el electro, ¿no? Si no me equivoco A ver, tenés un poquito Rueda veloz, sí Ah, todavía no, tengo que tenerla al máximo Si no me equivoco ¿Se puede quitar? A ver Esperen un poquitín antes de terminar No, tiene que estar al máximo Rueda veloz Vamos a guardar 12 del 1, 15 del 12 En este En este, porque si sale mal empiezo del otro Sería un buen jugado, ¿no? ¿Qué tienes? Ah, es interesante Plaza Mayor Acá ya deberíamos terminar Una escenita, por aquí y por allá Vanitas ¿Una masca? ¿Eres el chico que Ventus mencionó? Ah, sí Ventus Dime algo ¿Has aprendido a poner un lucho decente? ¿Qué significa? Me, no Estoy a preguntar las preguntas ¿Y por qué debería? Después de todo Entre los dos de nosotros Soy el único que saldrá desde aquí Alguien Dauras Vanitas Oh, mi espalda Van Mi espalda, concho Vale S ¡Yup! ¡Eso! 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 ¡Healed! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Aricón! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Casi cago! Pensé que era simial. Ya bueno, pero no. ¡Tengo que es hora! ¡Apreta, apreta, apreta! ¡Apreta, apreta! ¡Cuadrado, apreta! ¡Fac publicado! ¡Tres! ¡Tres! ¡Apreta, apreta! ¡Fac publicado! ¿Qué pasa? No, 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 no. Too slow, too slow. No, 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 no. Debo curarme. Debo curarme. Debo curarme. Debo curarme. ¡Suscríbete al canal! 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 Maricón. Cuidado. Muere, concho tu madre. Oh, concho tu madre por fin, weón. Oh, weón. Ay, ay, ay. Casi me mata, weón. Oh, concho tu madre por fin, weón. No le di un carajo lo que saqué. Ojem, no, no, no. De verdad, no le di un carajo lo que saqué, weón. Tom. Uh. Casi la cago al final de nuevo, weón. Y termine a que hora? A las tres y cuarto. ¿Cáles eres? no no congratulations i'll keep you around never hurts to have a backup i have to stop him before anything Nada más ocurre con Terra y Ven. ¡Aqua! ¡Ven! ¿Puedes encontrarlo? Sí, pero... ...se ha ido. Claro. Entonces no puedo quedarme aquí. Dejame ir con ti, Aqua. No, entonces. Hace lo que digo y vuelve a casa. Oh... ¿Por qué no me dejaste? No quiero dejarte en el camino de harmos. ¿Entiendes? Que no venga la parte de las naves espaciales, buen. Porque me... De verdad... De verdad... Vergel Radiante, buen. Es un asco grabarlo, buen. Es muy extenso y te vas a emplear contra dos jefes. Dos putos jefes, buen. Ahora sí. Eh, jale. Y muy bien amigos, dejaremos esta edición de Kingdom Hearts V by Sleep hasta acá. Te dejo un botón para que se... Te dejo un botón para que te suscribas y el último video que se añadió al canal. Además, te dejo mis redes sociales abajo. Facebook, Twitter e Instagram. Para que me sigan ahí y vean todas las noticias que voy subiendo. ¿Por qué no subo este juego? ¿Por qué no subo este juego? ¿Por qué me voy a la concha a tomar ahora? Eso. Sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Adiós.